Escúchame, yo soy igual que los extranjeros, ¿sabes? Yo no me arrodillo aunque fuera una propuesta. Solo me arrodillo cuando estoy imitando a Seybek. Tampoco tengo una argolla. Ni dinero para comprarla. Pero algún día lo haré. Que esta concha sea nuestra argolla. Cada quien conservará una mitad. Me gustaría saber cómo los liberaron, pero no quiero interrumpirlo, míralo. Te escucho, dime. ¿Seguro que todo? Sí, muy bien, hasta luego. Pues anularon la decisión de confiscación de nuestra compañía y propiedades. Cancelaron los bloqueos en nuestras cuentas. Oh, somos ricos nuevamente. ¿Y eso significa que todo terminó? ¿Todo está bien entonces? ¿Cómo fue que lo hicieron? Ya, Sanyar, voy a enloquecer si no me dices cómo lo hiciste. Tío deshonesto, déjame besarte la mano. Que salgan pronto. Así va a ser. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo supieron que nos iban a dejar en libertad? Tu tío deshonesto tuvo un gran trabajo antes de llegar aquí. Fue hace ocho años, Yeris. Qué buenos tiempos, eh. Sí, muy buenos. ¿Y tu trabajo? Gracias al tío deshonesto. Conseguimos los documentos falsos de la compañía fantasma que King no sabía que tenía. Donde dejamos los nueve millones, Yeris. ¿Ese es el peor castigo para King? Eso lo hiciste hace ocho años, ¿no? ¿Y por qué no le creíste a Nare? No es que no le creyera. Pero en ese entonces, ¿a quién estaba con ella? Si le creyera. Si le creyeras. Acabaría con... su vida o la mía. Mi amor. Tengo algo que hablar con tu mamá. Espérame aquí, ¿sí? Por favor. Mi princesa. Ay, mi niña. Prisión de Mugla. ¿Qué tal, abogado? Llegamos a tiempo para el juicio, ¿verdad? De hecho, ya no tienen de qué preocuparse. Liberaron a Sanyar y a Yeris. ¿En serio? También anularon la confiscación de la compañía y sus bienes. En muy poco tiempo serán absueltos. ¡Qué buena noticia! Suegra. ¡Qué alegría! Son libres. Ya que Sanyar salió, significa que no puedo hablar con Ektet. Sí, tienes razón. Después le enviaremos dinero a mi hermano para que no confiese en la corte. Y nadie sabrá la verdad. ¿Ya te sientes mejor? Disculpame. Aún no, pero no estaré. ¿Y qué pasó, Sanyar? ¿Por qué no fueron culpables? Es una larga historia. Pero debo decirte algo importante. Te escucho. Ektet está en la cárcel. ¡Ay, qué alivio! No puedo creerlo. ¡Qué felicidad! Al fin se hizo justicia. No sabes la alegría que me das a verlo. Es tan reconfortante. Se acabaron las pesadillas. Ya no tengo que refugiarme más en este lugar. ¿Qué estás diciendo? ¿Lo olvidaste? No podíamos irnos a otro lugar porque nos habían arrestado, Nari. Te lo recuerdo. Te quiero hacer una oferta. ¿De qué estás hablando? No puedo irme y dejar a mi hija, pero... Acepto lo que me ofreciste cuando me dieron el empleo. Que me des una casa ahí, yo voy a renunciar. Y tú me vas a cuidar. No voy a ver a nadie más, ni siquiera a Yedis. Solamente veré a mi hija. Y podrás traer a Melek cuando tú quieras, Anjar. ¿Y a cambio de qué? Que no termine la sociedad. Su amistad no terminará por mi culpa. Será a cambio de eso. Así es. Tú y yo hicimos un acuerdo. Y ya que Yedis y yo todavía somos socios, y ya que terminó la situación de la prisión, no tienes trabajo. Voy a rentar una casa. ¿Te parece bien? Tuvimos un acuerdo ya que no trabajo. Le dije a Sanyar que me buscara un hogar y me cuidara. Dime, ¿qué hiciste? Le mentí, Yedis. Parece que renunciaste en la marina. Hoy puedes quedarte con Melek. Vas a escoger una casa y me mostrarás la que más te guste. ¿De acuerdo? Sí, bien. Perfecto. ¿Me tienes que confesar algo? No. No. Pero yo sí, Nare. Necdet no hizo esto por su cuenta. Le pagaron por hacerlo. Fue tu mujer. Mi madre. Lo siento mucho, Nare. No tienes que disculparte por tu madre. No le agradaba a tu padre porque a tu madre sí. Estoy muy agradecida por regresar a nuestro hogar. Qué alegría estar aquí. ¿Su auto no está? Sanyar no está en casa, nena. Ya llegará. Tal vez fue a buscar a su hija. Ahora entremos a la casa. Elban, espera. Cuando Sanya regrese más tarde, le vas a decir del brazalete. Claro que lo haré. No lo hagas, Elban, por favor. ¿Qué fue lo que te dije? Que no lo hicieras. Te lo advertí. ¿Y qué hiciste? Pero ya te dije que yo no lo hice, Elban. Ah. ¿Tampoco cortaste el vestido, Menexe? Como sea. Cuando llegue Sanyar, le dirás que tú no lo hiciste. Pero por mi parte, le contaré toda la verdad. qué bueno es volver. No hay nada como regresar al lugar al que perteneces. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hijo mío. Hijo mío, te liberaron. Al fin estás aquí. ¿Cómo pudiste hacerlo? Ese hombre te mintió. Él planeó todo. Dime quién está mintiendo. ¿Quién planeó qué? ¿Por qué no me respondes? Te estoy hablando. Mírame a los ojos, madre. ¿Por qué me andaste a golpear a Nare? ¿Que no eres madre también? ¿Por qué quisiste hacerle daño? Perdóname, yo solo quería asustarla. Él sabía. Le dije que no debía lastimarla. Quería que se fuera de aquí. Y así tú te decepcionaras de ella. Alguien va a irse de aquí. Y esa serás tú. No te quiero en mi casa. ¡Gabruk! Lleva a mi madre a un hotel. Ten piedad, Zanyal. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. ¿Mamá? ¿Dónde está Nare? Arriba, llevó a su hija a dormir. ¿Llevaste a Sanyara a su casa? Sí, justo vengo de allá. Bien, ahora ven a sentarte para que me expliques qué hicieron para que los liberaran. Mamá, espera. Primero veré a Nare y después te digo. Y Muge, si está aquí, ¿puedo contarles a las dos de una vez? Muge está con un paciente. Llegará muy tarde. Yedis, no me siento nada cómoda con lo que estás haciendo, hijo. Le prestas mucha atención a Nare. Mamá, no esta noche, ¿sí? No esta noche. Nare. ¿Nare? Nare. Nare. Me cubrí los ojos. No estoy mirando, no estoy mirando. ¿Nare? ¿Te quedaste dormida con Melek? Shh. Entonces lamentiste a Sanyar para que nuestra sociedad continuara. ¿Y si él te dice, mamá, tendré mi promesa? Ya tengo una casa donde podrás vivir. ¿Qué es lo que harías? Tomaría a mi hija y me iría de aquí. Ay, Nare. No pudiste haberte ido, ¿no? Claro que no. Escribe una carta a tu mejor amigo. Para mi mejor amigo. Yedis, ¿sabías que los calendarios no son la mejor forma de medir el tiempo? Si fuera así, en poco tiempo no podría estar tan segura de que tú fueras mi mejor amigo. ¿Sabes qué fue lo que sentí cuando conocí a Sanyar por primera vez? Como si yo no estuviera sola. Como si hubiera más como yo. Yo era una niña cuando lo conocí. Él salió del mar. Parecía una gran montaña. Se quedó quieto. Se veía fuerte. Incluso molesto. Pero aún así, sentí que él era como yo. Cuando Melek nació, me sentí incompleta. Porque no estaba Sanyar. Pero mi hija me hizo sentir feliz. Mi amor por Sanyar me estaba arruinando. Pero nunca acabó conmigo. Porque mi hija me hacía sentir completa. Él me destruía. Y ella me componía. Mi amor me mataba. Mi hija me revivía. Ser madre te ayuda a encontrar las raíces que has estado buscando toda tu vida. No obtenemos las raíces de nuestra madre. Sino de nuestros hijos, ¿sabes? Crecemos, nos reproducimos. Y decimos, déjalo ser, no pasará nada. A veces tu mejor amigo te hace sentir de esta manera, Yedis. Claro que sabes cómo te hacen sentir tus amigos. Probablemente has sentido eso con Sanyar. Y eso lo descubrí contigo. Supongo que la amistad nos multiplica. Quizá te preguntes ¿por qué te fuiste, maldita mujer? Bueno, jamás dirías eso, lo sé. Siempre supiste qué decirme para hacerme feliz. No me fui para lastimarte, Yedis. Pero lo haré si me quedo. El otro día casi terminamos nuestra amistad. Pero hoy destruí el lazo que Sanyar tenía con su madre. Sanyar cree que no destruiré nada más si me quedo en casa y no salgo. Tal vez él tenga razón. Porque además no puedo negarme a los deseos de Sanyar. Aunque en realidad me gustaría quedarme para pelear, ¿sabes? Tuve grandes decisiones, Yedis. Pero ambos debemos aceptar que yo no le hago bien a nadie. Por ejemplo, a ti. Fuiste a prisión por mi culpa y perdiste a tu mejor amigo. Sanyar opina lo mismo. Mi existencia lo altera. Sacudo la tierra sobre la que él camina. Y aún al irme lo estoy lastimando porque me llevo a su hija. Nunca quise separar a Melek de su padre. Pero no soy una mujer muy bondadosa. No podía dejarla con él para que todos fueran felices sin mí. Y por eso le escribo esta historia a mi hija. Me iré muy lejos para comenzar a vivir. Y sé que nadie me va a perdonar, lo sé. ¿Pero qué puedo hacer? Soy el ave bicolor. Y haré lo que las aves saben hacer mejor. Volar. Hasta siempre mi mejor amigo. Cuida a tu mejor amigo. Confío en ti para que lo hagas. Cuida a tu mejor amigo. ¡Gracias!